Ya estamos de vuelta, mire, cada video genera sensación en las redes sociales, tanto que los seguidores no han parado de subir. La historia es bien particular, se trata de la INA, denominada la Narcoreina de Peñaflor, que, mire, sigue con sus videos incluso al interior de la cárcel, un hecho que evidentemente preocupa a las autoridades que ven como peligrosos delincuentes continúan con sus lujos, incluso en un penal. La historia de esta, no sé si suena, surrealista, narco-influencer, en el informe de Pablo Barça. 239 mil seguidores en TikTok, más de 20 mil reacciones por video, prácticamente se ha transformado en una celebridad en redes sociales, donde la música urbana, el tren de moda y un acomodado estilo de vida, con ropa costosa y accesorios de valor, destaca entre sus publicaciones. Y es que Sabina Godoy Montero, desde hace años, viene trabajando su fama. El problema es que el inicio fue a punta de balas y violencia. Fue entre las calles de Peñaflor que la denominada INA fue ganando un espacio en el narcotráfico. Primero al interior de los edificios en la población Las Praderas, donde la guerra entre las narco-reinas generó pánico entre los vecinos del sector, quienes vieron cómo el crimen organizado era el que imperaba en la zona. Fue a mediados del 2021 cuando la INA comenzó una guerra contra todo aquel que fuera impedimento para alcanzar sus objetivos, enemigos de narcotraficantes, policías o incluso el alcalde. Todos ellos fueron parte de la lista negra de la joven, que se abría paso a punta de disparos en el mundo delictual. Van dirigidas directamente a esta autoridad, a esta alcaldesa. Y normalmente son amenazas de índole que nos vamos a encontrar, conocemos quién eres, dónde vas a estar, ese tipo de amenazas. Sin embargo, su forma de ser, el ímpetu por tener el reconocimiento de los demás, lo reflejó en otras actividades. La ostentación se transformó en una debilidad para la INA. Compartía publicaciones con ropa de diseñador, accesorios de lujo y manicura exclusiva. Registros que daban cuenta del poder económico, con el que contaba sus 20 años. Los delincuentes ya se tomaron, toda la población ahí no se puede vivir tranquilo. La gente vive toda encerrada. Han matado hasta los animalitos. Entonces, ¿qué más se espera de ellos? Si las personas se meten mucho, a cierta hora cortan los suministros, pero sí, se intervienen los cables. Obvio que queda un sector sin luz, ¿me entiendes? Entonces, para ellos seguir haciendo sus fechorías, corta la luz de un sector. Y las casas quedan sin luz. Entre su vida ligada al narcotráfico y las redes sociales, la joven fue aumentando a sus seguidores de manera explosiva. Catrina Guzmán, como es su apodo, mostraba sus operaciones en clínicas privadas, vacaciones en exclusivos sectores de nuestro país y una que otra amenaza. Pero fue durante el año pasado que su carrera fue bloqueada por la PDI. La INA junto a su hermano Nacho fueron investigados y capturados. Más de 100 detectives participaron en los dos allanamientos que realizaron en distintos puntos de la comuna. Un paso en falso en su carrera como narcotraficante, más no como influencer. Al interior de la cárcel, la joven continúa con sus videos, que a cada minuto obtiene un like. Pero ¿cómo es posible que una mujer que lleva detenida prácticamente un año continúe con un teléfono en su poder al interior de la cárcel, grabando las distintas instalaciones del recinto y mostrando cómo vive? Esto teniendo en cuenta que es desde un penal que surge en series de delitos gracias a llamados telefónicos o a dispositivos que a todas luces no están autorizados. Cuando me estoy guisando la cena en la cocina, si me estoy fumando unos puritos en la playa, si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí... Que no solamente ingresan por los pelotazos, ingresan también a través de nuestro propio personal que se corrompe y que por eso también se está indagando cotidianamente quiénes son las personas que están adheridas a este tipo de corrupción. Además también la propia visita que ingresa Elementor, no todas, pero hay algunas que se especializan en ellos y van cambiando también su modo operando de cómo hacer los ingresos. Situación compleja que evidencia la vulnerabilidad en materia de seguridad. Pero para la ENA poco le importa, ni siquiera parece preocuparse de que se enteren que tiene un teléfono entre sus pertenencias. Cada día continúa subiendo sus videos de TikTok, una forma de mostrarse al mundo que es aplicada por los delincuentes millennials, que se distancian del antiguo ladrón que operaba en las sombras. Son jóvenes que han construido una identidad delictual orientada hacia el delito, en base además a una personalidad antisocial que requiere ir constantemente contra las normas. Y qué mejor que la utilización de las redes sociales para generar esta validación, para mantener en el fondo esta identidad delictual. Pero estos videos podrían abrir una nueva investigación, aumentar la pena de la interna TikToker. Que son infracciones reglamentarias, o sea, ella podría ser objeto de sanciones por parte de Gendarmería, restringirle beneficios que se llaman intrapenitenciarios, o sea, cambiarla de celda, eventualmente adoptar alguna medida de castigo de acuerdo a los reglamentos internos de Gendarmería. De ahí que surgen dudas sobre la seguridad al interior de las cárceles, donde una mujer que por años fue líder de una banda de narcotráfico, perfectamente podría seguir con su negocio. Y por tanto la forma en que cumple esa condena también tiene que ser ejemplar. No puede ir a un espacio donde sienta que mantiene poder, que mantiene control, que mantiene privilegios. Y por lo tanto terminar con que las organizaciones criminales puedan operar desde los recintos penitenciarios es también una tarea determinante para la lucha contra el crimen organizado. Un parecer que también preocupa en el Ministerio Público, donde recaen las denuncias de los delitos originados tras las rejas, por lo que la preocupación de la máxima autoridad es evidente. En orden en que las cárceles tampoco sean un lugar desde el cual se pueda delinquir, es decir, las cárceles no sean un lugar desde el cual se pueda dirigir la actividad criminal. Vamos a insistir sobre esto, la cárcel tiene que ser una pena genuina, es decir, tiene que ser un lugar que sea temido, un lugar al cual los acusados, los delincuentes teman ir y no sea un lugar desde el cual su actividad criminal se pueda proyectar, un lugar desde el cual puedan continuar delinquiendo. Aviso directo por parte del Fiscal Nacional, que fue reafirmado por el Subsecretario de Justicia, quien anunció mayores recursos para combatir al crimen organizado que se ha generado detrás de los farrotes. Hemos invertido importantes recursos, el presupuesto para el año 2023 creció en un 4,2%, más de 20 mil millones de pesos, y además también en la Política Nacional contra el Crimen Organizado, algo que va a plantear probablemente el Subsecretario Interior, hay recursos especiales para luchar contra el crimen organizado en los establecimientos penitenciarios, más de 4 mil millones de pesos que nos van a permitir también, a través de este equipo de trabajo, ir focalizando esos recursos para lograr tener establecimientos penitenciarios. Por ahora, la INA sigue el interior de la cárcel, aumentando sus seguidores, mientras que las autoridades buscan la forma de terminar con situaciones como estas, donde una líder del narcotráfico podría seguir generando recursos, coordinando la comisión de delitos, como los que protagonizó por mucho tiempo, en la comuna que por años tuvo como base de operaciones. ¡Gracias!